...con información y les contamos de una iniciativa que ha sido impulsada por los diputados Gabriel Boric y también Giorgio Jackson y tiene que ver con bajar el sueldo a los parlamentarios. Bueno, el mismo Gabriel Boric, diputado independiente, afirmó nuevamente que no debe existir temor en abrir una discusión para rebajar el sueldo de los parlamentarios y que se debata respecto a este tema, además, el valor del trabajo en nuestro país. Ya en el Congreso, el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile defendió esta idea afirmando que puede abrir un debate real sobre el valor del trabajo en el país. La idea fue defendida también, lo decíamos, por Giorgio Jackson y Camila Vallejo, para los cuales es una medida ética. Aún así, para los parlamentarios, esta idea, para la mayoría de los parlamentarios, en realidad no es muy bien recibida. La tilda, principalmente Pato, como populista. Ya hay algunas declaraciones, las escuchamos. En respecto a la disminución del sueldo de los parlamentarios, pero contan de tres ejes. Uno, de transparentar la relación entre dinero y política, en particular el financiamiento de las campañas políticas. En segundo lugar, una mayor fiscalización a las asignaciones parlamentarias. Y en tercer lugar, una reducción del sueldo en un 40% de los parlamentarios. Y ahí esperamos tener también el apoyo de la ciudadanía en esta medida, porque nos parece que ganar 40 veces más que el sueldo mínimo es una exageración y perfectamente un sueldo 40% menor es totalmente razonable. Hay distintos diputados que tienen distintos tipos de gastos. A mí me importa mucho más que el sueldo de los diputados. Me importa la labor parlamentaria. Y en la labor parlamentaria yo creo que tenemos mucho que avanzar. ¿Debería disminuir? No, yo no estoy de acuerdo en que se disminue. La remuneración que tenemos los parlamentarios permita que nos dediquemos a tiempo completo. De tal manera de que no tengamos que dedicarnos a otras actividades que muchas veces se transforman en conflictos de intereses. A ver, si alcanza o no alcanza para que el parlamentario trabaje tiempo completo en esta tarea es un tema que puede ser discutible. Ayer estuvo George Jackson, diputado electo aquí en Hora 20 comentando el tema. Y decía que lo que a ellos los movía era tratar de equilibrar el sueldo de los parlamentarios con la realidad del país. Decía que era suficiente 20 veces un sueldo mínimo, no 40 veces como es hoy. Y trajo un tema de los países OCDE, cuál era el que tenía mayor diferencia. Y era el de los parlamentarios en Italia, que era 12 veces un sueldo mínimo. Pero así todo lo superaba nuestro país. Exactamente. Ojo, 12 veces el sueldo promedio. En Chile el sueldo promedio es muy bajo. Por ende se hace una diferencia muy muy grande. Y decía él, sería bueno subir el sueldo mínimo y bajarnos un poco el sueldo nosotros. Ojo, no las asignaciones que son las que permiten el desempeño. Los gastos de benzina, pasajes, en fin. Solo que es el sueldo líquido. Exactamente, el sueldo líquido, lo que va al bolsillo. Exactamente.